Hola, soy Bulimaran y yo soy Empire Total War, jugando con las Provincias Unidas, los Países Bajos, capítulo 6, ¿puede ser? Bueno, pues ya llevamos un mes y medio de esta serie en la que tenemos que estar aquí recluidos en Europa, no poder conquistar, pero podemos destrozar y aniquilar ejércitos y expandirnos colonialmente como nos pete. Porque el problema está en que solo somos una provincia en Europa, ¿vale? Salvo Flandes, si la conquistamos, que sí que podríamos tenerla. Bueno, pues nada, llegamos a este capítulo y tras las votaciones en los estados generales que ya cada vez más están más caóticos, cada uno ya se empiezan a formar facciones y cada uno vota sus cosas, ya empezamos a tener auténticos partidarios de que yo sea un absolutista total y que haga lo que me pete, pero también hay partidarios de derrocarme del poder. Hay gente que no la ha sentado bien que rechazara la guerra contra Suecia, cuando ahora mismo a las Provincias Unidas no le interesa una guerra contra Suecia, pero hay gente que dice que adelante, que ellos votan por el absolutismo mío. Todo muy holandés, muy oranjista. Bueno, pues llegamos a la parte interesante y esto es lo que se ha dicho. En líneas generales, Jesus Van Palma dice que se, aparte de otras muchas cosas, que bueno, que se reclute algo de artillería, por ejemplo, en este sitio de aquí. Y, Bima, no me tires de los putos cascos del cable, no, por favor, parece que la perra también quiere votar. Bueno, que recluta artillería de esta en Curacao, dos de artillería, lo reclutaremos porque ha sido bastante votado y que nos tiremos a la conquista de Luisiana. Luisiana no me deja clicar, pero bueno, muchísima, por no decir casi todos, han votado de que se conquiste tanto Guayana como Luisiana. ¿Guayana podré conquistarla con las tropas que saque de aquí? Sí, esa es mi duda, esa es mi duda. Si pudiera conquistarla con esta infantería de aquí, para mí sería mucho mejor. Es más, creo que voy a reclutar unos... Tienen un melee de la hostia los tíos estos. Pues bueno, creo que voy a reclutar una de caballería montada y lo dejamos ahí. Y luego voy a enviar un ejército pequeñito a tomar Cayenne, pero un ejército salido de la Guayana holandesa. Eso por ese lado. Después esto ya está conquistado, tenemos un ejército que está en plan apaciguando, podría construir esta casa del estado, me vendría bastante bien. El tema religioso, en principio, aquí no supone nada. Bueno, la cuestión es reclutar un ejército y enviar ese ejército a Luisiana, a Nueva Orleans, y conquistar Nueva Orleans. En los estados generales no ha interesado o no se ha votado a favor de conquistar Canadá. Parece que el norte de América no interesa, que hace demasiado frío y que nos come los cojones. La siguiente propuesta... Christian Van Valen Solen dice que hay que tomar París. Mucha gente lo ha secundado, con voz individual o votando su propuesta. Muchos dicen que ya es hora de mandar un pequeño ejército para atacar París. Y entre todos estos un estadista se alzó, levantó la voz, Adrian Van Janna, y dice que hay que aprovechar nuestro aliado de Desfalia y enviar un ejército por colonia a la Alsacia-Lorena y de Alsacia-Lorena a París. Sería un ejército un poco pequeño, pero para intentar arrastrar al francés que quede por ahí y ya está. Hay quien dice de hacer protectorados, pero los protectorados no son posibles, salvo haciendo triquiñuelas de juego que he estado buscando en Reddit. Básicamente lo que dice es, por ejemplo, con Francia se puede, sería... A ver si lo entendí bien. Tomar París... Creo que era luego hacer la paz con ellos... Es que igual morían. Bueno, era una ticuñada muy asquerosa, ¿vale? Pero era como hacer tres asedios a la vez, ¿vale? Uno era conquistarlo, dejar que se rebelaran, hacer las paces, pero volver a atacarles y tomarles no sé qué, dejarles solo esta mini provincia, luego dejar que se rebelaran... Bueno, y cuando solo tuvieran esta mini provincia, hacerles protectorado y luego se independizaba esto y, bueno, y tenías de protectorada, pues la Francia entera era grande. ¡Bah! Una puta mierda, ¿vale? Nada, nada, nada interesante. Pues nada, aparte de eso, también se ha votado para que en la India simplemente nos estabilicemos, ya estamos bien y en plan de, bueno, pues que mantengamos una postura totalmente neutral. Va a haber graves problemas de revueltas religiosas, así que se exige que este hombre de aquí, Jeroen Grasdike, se marche a comerme los huevos. ¡Calla, zorra! Que se marche al norte a colonizarnos y no a convertir a la población de allí. En esta zona de aquí, por lo que vemos, tenemos un tipo de gobierno que da bastante felicidad, viene inmigración del hogar, está subiendo el protestantismo. El único problema es que, bueno, me voy a llevar yo ahora mismo a este hombre, entonces ya volverá a bajar. Pero bueno, vamos a convertir a la población de aquí, pues eso, al protestantismo. Vemos que en un solo viaje creo que se puede llevar, así que vamos a darle el espacio para que vayan rápido. Estamos aquí. Perfecto, ya tenemos a este hombre que va a convertir esta zona. Vale, el resto, pues nada, es cuestión de atacar, 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 conquistar y todo eso, ¿vale? A ver, vamos a mirar una cosa. Aquí acaba de llegar una flota de Dinamarca, que está en paz conmigo, pero en algún momento podría estar en guerra, grave problema. Pero bueno, tengo... No sé si hay algún nodo más por aquí, pero en principio tengo el monopolio prácticamente de esta zona, así que todo es perfecto. Debería reclutar más barcos, y eso es algo que se ha dicho. Hay que reclutar barcos en los estados generales. Y yo, pues, he votado que sí también, pero vamos a empezar por las fluids. Los fluids son barcos mercantes, que pueden ser también barcos de guerra, es decir, son barcos muy versátiles. Vamos a empezar a reclutar un poquito de artillería, y encima esta artillería solo tarda un turno en hacerse, pues venga, vamos con la artillería, le falta artillería a mi ejército, y tendré que reclutarme otro ejército para dejarlo en Holanda defendiéndome, porque voy a hacerlo del camino Vesfaliano. Iremos por aquí, no sé si tomar Estrasburgo, pero Estrasburgo si lo tomo tengo que dejar que se revele. Yo no lo quiero, o podría tomarlo y devolvérselo en el Tratado de Paz con Francia. Pero como hago un Tratado de Paz con Francia sin conquistarle alguna colonia más, va a haber hostias, va a haber hostias, va a haber hostias en los estados generales, y va a haber una rebelión, y me voy a acabar. Así que no, de momento no lo voy a hacer. Bueno, otra cosa que puedo hacer realmente es, uy, me he quedado sin dinero y tengo que reparar ese puerto. Pues entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. ¿Y qué cosa es? Voy a cancelar este barco. Vamos a reparar esto. Y Christian Van Valdeck se va a ir con este ejército, lo voy a hacer ya. Se va a ir con este ejército a tomar la Guayana. Es más, voy a cancelar y voy a liberar esto, que es pasta. Y este ejército, pues nada, se va a venir aquí. Además puede desembarcar en el mismísimo momento, porque tenemos el puerto tomado. Soltamos el ejército y venga, vayamos por la primera conquista de Cayenne. Vamos a permitirles que se rindan, dicen que rechazan, pues nada, nos tiramos a por ellos. Vamos, asaltemos. Esperemos que no haya ningún problema, porque voy forzando la máquina con poquita gente. Bueno, si no, hacemos una carga a bayoneta, que suele ser lo que más resulta. No el intercambio de disparos, sino una carga de bayoneta. Vayamos. Estamos en batalla. Bueno, pues venga, vamos allá. Dejaremos el general un poquito, incluso en un flanco. Y vamos a ver cómo hacemos. Podría aprovechar el terreno y ponerme a defender esto. Vamos a hacerlo. Voy a poner a mis hombres a defender esta posición. Ah, no se pueden desplegar ya defendiendo, vale. Bueno, pues venga, vamos a poner a estos hombres a defender esta posición. Estos los voy a dejar un poquito más atrás. Y venga, empezamos, empezamos. No sé si ellos van a estar a la defensiva, porque esto es un tema de asalto. No, van a caminar hacia aquí, vale. Pues como vienen hacia mí, vamos a ver cómo podemos hacer. Incluso podría intentar, es que, defender esto... Venga, vamos allá. Tenemos que aprovechar el terreno, tenemos que aprovechar la cobertura. Somos menos tropas que ellos, así que estos están bien pensados. Bueno, lo único que estoy dividiendo un montón mi ejército y eso ya no está tan bien pensado. Nada más, vamos a mover a estos. Venga, vamos a poner estos ahí y el general vamos a subirlo aquí. Si tuviera más muralla, donde ponerme la defensiva, mira. Sí, sí la tengo, sí la tengo. Venga, rápido, 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 rápido. Tenemos que ser más rápidos que ellos. Y ellos posiblemente sean más rápidos que nosotros. Igual seguramente lleguen rápido. Pero bueno, son ciudadanos armados. Son pura morralla. No sé si van a empezar a disparar desde lejos. Pero venga, vamos allá. Vamos allá a Holanda. Provincias Unidas. Estamos dándole la paliza de su vida a los franceses. Los franceses no sabían ni qué querían. Y les hemos destrozado. Venga, nos ponemos a guardar ahí, ese muro. Y estos hijos de puta, ¿por qué no venís a toda leche? Venga, vamos. Vamos. Venga, el general va a venir a examinar el campo de batalla desde este lado. Este es un buen general. Vino expresamente desde Europa para defender estos dos lugares. Vale, pues aquí los tenemos posicionados, preparados. El enemigo avanzará y le daremos una buena descarga. No sé si se estarán empezándose a cansar. De momento da igual. Venga, general, date prisa. Prefiero tomar un perfil un poquito más tranquilo, más... No sé, perfil bajo, defensivo. Porque quiero tomar esto con poquitas bajas. Ahí estamos. Nos posicionamos. Detrás de los muros. Dios mío, me encantan estos uniformes, en serio. Soy un fanático de esta época. Están ahí. Como que quieren, como que no quieren venir. Igual podría tomarme un... Un buen día esperando. Igual voy a tener que forzar a hacerles que vengan. Una manera... Podría ser... Saliendo el seto. ¡Hombre! ¡Qué coordinación! Que se note que mis ejércitos son más disciplinados. Que hasta saltando vallas lo hacen mucho más guay. Se ha quedado glitcheado esto. ¡Venga! ¡Vamos! Hacen la formación guay. ¡Anda! Voy a hacerles que vayan corriendo, porque es que si no... Bueno, pues nada. La estrategia del murete creo que no va a dar resultado. ¡Y disparamos! ¡Vamos allá! Esto los voy a sacar del muro. Tampoco me va a servir de nada. Y vamos a empezar a mover al general. Porque este es un general valiente, de los que cargan, como no. Vamos a empezar a mover al general. Para hacer una maniobra de flanqueo. Cuanto antes llega el cuerpo a cuerpo contra los ciudadanos cutres, antes se gana. Es así como funciona. Me odio como se rompen las formaciones, ¿eh? ¡Venga! ¡Fuego! 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 ¡Apunten! ¡Apunten! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego! Muy bien. Hemos matado a cinco y ellos a nosotros nos han matado a... ...cuatro. Bien. ¿Veis como el intercambio de disparos no funciona? Vamos a hacer una salva... ...y cargamos a bayoneta. Una salva y cargamos. Salva. ¡Vamos! ¡Fuego! Muy bien. Pues ahora... ...sacamos la bayoneta... ...y asalto. ¡Al asalto! ¡Hurra! ¡Por las provincias unidas! ¡Por Holanda! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Gloria! ¡O muerte! ¡Mataas! Vamos a desactivar el fuego a discreción, por si acaso. Y vamos a mover al general. Quedaría encontrar... ...al otro ejército, al otro regimiento... ...que seguramente esté recluido en algún campanario... ...o yo qué sé. ¿Dónde han metido? Y habrá que tomarlo también a bayoneta. No, está ahí a lo lejos. Perfecto. Perfecto. Bueno. Pues nada. Nosotros movemos a nuestros dos regimientos... ...hacia allí. El general que termina de perseguir a estos milicianos cutres... ...que se lo pase pipa ahí, usando la espadilla. ¿Dónde está el general? Vamos a buscarlo. ¿Dónde está este hombre? Que nunca me acuerdo los nombres de mis generales. O sea, todo eso es mi desprecio hacia ellos. Pobres hombres. Me gustan mucho las animaciones de la caballería. En serio. Desde el primer momento que sacaron este juego... Las animaciones de la caballería siempre me molaron. Cómo giraba con la espada así. Y... Lástima que este juego, pues... Yo creo que es culpa de SEGA. Que les obliga a... A los de Creative Assembly a cumplir un... ...calendario muy estricto. Pero este juego... Se lo hubieran pulido y... Y no... Bueno. Pudo haber sido mejor. Evidentemente. Pero bueno. Eso es para hablarlo en un vídeo aparte. Y seguramente algún día... ...lo haga. Y hable, pues... Sobre todo los Total War. Porque es que... Mira, está aquí el general. Generalen. Generalen. Mata a alguno. Mata a alguno. Soy tu estatuder. Soy tu estatuder. Hazme caso. Y mata a alguno. Quiero tener una espada de esas. Poner un cojón. Venga. Formad. Están haciéndome la guarrada del muro. Pues este general es un general muy inteligente. Y... Las guarras de los muros... Se las soplan. Entonces este general lo que va a hacer es... Flanquear. Vamos a flanquear y cargar al otro lado del muro. Mientras tanto... Voy a dejar que mis soldados queden aquí formando. Descansando. Recargando sus armas. Eso es lo que vamos a hacer. Volvemos a activar el... Fuego a discreción. Y... Lo reposicionaré. Uno aquí. Y... Otro aquí. Te vamos a dejar que descanse. No interesa que estén cansados. De hecho ya están cansados. Y yo creo que es por el tema del clima. Seguramente el clima sea bastante perdete y nos tenga cansados. Bueno y aparte este ejército creo que va a ser el ejército que use para Luisianas. En cuanto esté la artillería. Reinstruiré estas tropas ahora mismo. Las enviaré a Barbados. Recogeré más tropas de Barbados. Tienen que estar reinstruidas. Que no se me olvide al pasar el turno. Y pues nada. Con dos de artillería y cuatro de infantería. Más este de caballería del general. Tiene que estar... Luisianas tiene que caer sin ningún tipo de inconveniente. Bueno vamos a dejar eso. Que descarguen... Que carguen. Estos vamos a empezar a posicionarlos a todos los lados. Estamos capturando el pueblo. Aunque aquí no hay puntos de captura. Menos mal. Putos puntos de capturas. Vaya puta mierda chaval. En serio. Al gilipollas que se le ocurrió. Los puntos de captura. Deberían ahorcarlo. O crucificarlo. Para que seamos acordes con Roma. En serio. Menudo... Menudo retrasado. Puta que lo parió. Puntos de captura. Y si lo capturan. Aunque vayan con un día de campesinos. Y tú hayas aniquilado a todo el ejército del mundo. Pues ganan. Y eso es un juego de estrategia. Ay que juego de estrategia. Vaya a su normal. En serio. Espero que lo hayan despedido. Y que ahora se dedique a... A... No sé. A programar juegos para móviles. En serio. En plan de ahí... Jódete. Pringado de mierda. Bueno. Nos están disparando ya de una vez. Y nosotros pues... Vamos a sufrir muchas bajas. Así que... Vamos a ordenar ya el asalto. Sin... Sin disparo previo. Venga. Al asalto. Al asalto. Al asalto. Mientras tanto... La maniobra de flanqueo del general... Se efectuará. Nunca me acuerdo si asalto o si... Sí. Venga. Cargamos con el general por detrás. Ya están las formaciones haciendo sus cochinadas. Y hemos quitado el juego de discreción. Perfecto. Ah. Pues nada. Se retiran. Se retiran. Se retiran. Ya sabéis que el asalto a bayoneta es... Lo mejor que tiene... El juego. Cuando tus tropas son mejores... Siempre asalto a bayoneta porque hay menos bajas. Un intercambio de disparos cualquier idiota te puede matar. Pues nada. Asaltamos por detrás. Y ya se rinden. Y ya hemos ganado. Y hemos conquistado... La guayana francesa. Ahora es cuestión... Pues nada. Dar un poquillo de velocidad. Mientras... Perseguimos este ejército. Lo perseguimos y lo perseguimos bien. Ala. Venga. Chichilla ahí. Vamos a darle caña. Quiero que persigan bien. Y el general se cede un poquillo y diga... Tengo tres orejas cortadas hoy. Algo así. Vamos. Pues ahora lo que toca... Según se ha votado será conquistar Luciana. No sé si me dará tiempo en este capítulo. Pero bueno. Y por lo que veo el tema está en que la India sí que ya mantenga un perfil tranquilo. De... De procurar, pues eso. Mantener a la población satisfecha. Y luego pues seguir con mis conquistas coloniales. El único tema es que... A mí mi sobre... Misoure o mis... Bueno, como yo lo llamo. El único problema es que... Es una región súper rica y nunca tiene aliados. Entonces, bueno. Estaría bien conquistarla. Pero bueno. Iremos viendo cómo lo hacemos. Bueno. Pues entonces. Estamos aquí. Estadísticas de batalla. Ya hemos perdido en total 35 hombres aquí. Pero hemos ganado... Ha hecho... 311 bajas. La puta que me parió. Es lo que tiene ir a Bayonetta. Pero tienen 33 hombres estos 85. Y... Ha sido pues... Una race. Una aniquilación. La Guayana francesa cae. Y... Re... Instruimos las tropas. Re... Hacemos el puerto. Y estas de aquí. Pues también tienen que reinstruirse. Es importante. Aquí estamos haciendo los dos de artillería. Y... Pues no sé. Pues por ejemplo aquí no voy a hacer nada. Porque no tienen puertos. Entonces tardan en reclutarse. Podría reclutar. No. Aquí no. Aquí tampoco. Aquí hay tal. No. Podría reclutar. No. Bueno. Pues da igual. Da igual. Así. Así va. Hay que economizar. Y en realidad esto... Ya vería un puerto. Si lo capturo. Voy en el mismo turno. Tomo. Perfecto. No recuerdo si en el tema diplomático... Puedo ver si Francia me acepta una paz. No lo recuerdo. No. Todavía no lo habían programado esto. Bueno. Por lo que vemos en riqueza soy más que Francia. Francia ha caído en picado. Lo cual es bueno. Vamos a ver cómo es su rey. Su rey es Pío Agrario Táctico. Es Luis 15. 43 tacos. Bueno. Un retrasado. Un retardado. Bueno. A ver. En las islas de Barlovento estamos teniendo problemas de... Un poquito de orden público. Pues podría intentar cambiar a algún administrador. Es que este jefe es un manco. Podría intentar echar a este. Y si tengo suerte y entra este. Al de justicia. Vamos a intentar echarlo. Ha entrado este manco. Y no puedo. Ya no puedo. Quitarlo. Ay. Odio esto de... La monarquía absoluta es muchísimo mejor. Pero es lo que hay. Familia real. Que familia real. Que cojones. Fuera. Y el tema del comercio. Que es lo que más dinero da ahora. El marfil. Y el marfil estamos comerciando. Después viene tabaco. Y después viene algodón. Luisiana. ¿Qué es lo que tiene? Ah. Me están jodiendo aquí un poquillo de una ruta marítima. Bueno. Da igual. Sí. Estamos sacando de Madagascar. Tanto de aquí. Vale. Entonces. Vamos a ver una cosa. Porque si Luisiana tiene algodón. Que debería tener algodón. Azúcar. Más azúcar. No. Yo quiero algodón. Tiene tabaco. Guay. Vale. Pues muy bien. Vamos a conquistar Luisiana. Porque tiene que ser conquistada. Sí o sí. Vale. Podemos pasar turno. Podemos pasar turno. Tengo mil de pasta. Ese mil de pasta. Podríamos emplearlo en... Hacer un barco o no. Podemos reclutar. Aquí. ¿Qué estamos haciendo? Artillería. Pues por ejemplo. Con scriptos. Milicia. Eso es una mierda. Este tipo de unidades. No se deberían hacer. Porque veis el mantenimiento que es irrisorio. Comparado con otro. Lo que pasa es que bueno. La skin. Podríamos decir que mola. Pero no. No seáis tontos. Haced siempre un pantería de línea. Y voy a hacer uno. Voy a hacer uno. Y la armada ya la haremos. Pues venga. Vamos allá. Pasemos de turno. Crucemos los dedos de que todas las cosas no se vayan al garete. En Francia ya vemos lo que hay. En París. Tenemos ahí un espía. Venga. Pasemos de turno. Habrá que destruir el ejército de París. Ah mira. Están haciendo uno. Derechos de paso España nunca me dará. Es más. Temo de que España. Bueno. Da igual. Esa unidad que acabo de reclutar va a ser como la especie de milicia. Protección. Del puerto. Pero bueno. A ver si me traigo una flota. Esa flota americana por ejemplo me la voy a traer a Europa. Y si la junto. La flota americana. Con la que tengo por Europa. Por ahí escapada de los gabachos. Que tenía que haber seguido haciendo el juego del... Hola. Mira Curlandia que acaba de reventar el puerto de Francia. Impresionante. Bueno. A Wingward creo que voy a quitarle los impuestos. No me interesa que haya problemas. Paso de que haya una rebelión. Y se ha destruido la nación de Sajonia. Lo siento Sajonia. Hemos reclutado un montón de tropas ahora. Y hemos ganado 10.000. A pesar de reclutar un montón de artillería. Que creo que es cara. Creo. No me hagáis mucho caso. A pesar de haberla reclutado. Bah. Nah. Como un regimiento normal. No. Tampoco. Bueno. Pues. Pues eso. Que esto es la crema. Pues a ver. ¿Cómo podemos hacer? Vamos a reclutarle una milicia. Por si acaso vamos a quitarle los impuestos. Para que no haya más problemas. Aquí hay oro. Podríamos. Sí. Vamos a hacer la mina. Y nada. Me voy a llevar al ejército ya. Como le hemos quitado los impuestos. Espero que no haya problemas. Vamos a hacer unos caminos para que vayan más rápido. Y nada. Debería hacer lo de la represión. O sea. Incrementar ese. Ese puesto. Pero bueno. En el momento. No me interesa. A ver. Cogemos la flota. La enviamos a este puerto. De aquí. Aquí sí que voy a hacer. Otro chisme. Venga va. Nos llevamos. Otro de milicia. Pero voy a dejar otro aquí. Por si acaso se me rebelan. Aunque sí que les estoy quitando los impuestos. Que tenemos un gentil hombre aquí. Es verdad. Es el gentil hombre aquel que se me quedó. Entre los continentes. Pues tengo que traérmelo. Vale. Ahora vamos a este puerto de aquí. Y nos cogemos esta artillería. Y ahora. Nos ponemos aquí. Esto va al. Venga. Venga. Y ahora ya tenemos en. El ejército. Tres. De infantería. Que están un poco sin. Bah. Es que. Además. No voy a llegar en este turno. Pues nada. Nada. Lo que estoy haciendo es idiotez. Vamos a desembarcar todo el ejército. Todo este ejército. Se va a meter aquí. Vamos a esperar a que regenere. Y es más. Vamos a reclutar. Dos de infantería colonial. Queda ya hecho. Y en esta zona. En esta zona del mundo. Vamos a empezar a hacer flota. Joder. ¿Cómo? ¿Cuánto tardan en regenerar aquí estas mierdas? Vamos a hacer un full aid. Y el resto del dinero. Creo que. Vamos a ver aquí. Si se está regenerando. Si se están eso. Enreinstruyendo las tropas. No. La reinstruimos. Esto es un ejército pepinísimo. Esto lo envío yo a. Por ahí. Y venga. Vamos a convertir. Esto al protestantismo. Esto lo voy a dejar en puerto seguro. Y es que la India entera es de los mogoles. O sea. Ojillo. Ojillo al dato. Venga. Tenemos dos mil. Creo que eso es dos mil. Una de dos. Esto ya lo estoy mejorando. Que es oro. El oro es bueno. El oro es dinero. Igual que aquí que hay gemas. Tengo que traerme ese gentil hombre. Ya lo sé. Vamos a ver. Tenía otra flota aquí. Es mi flota. De sexta. Tal. No sé qué. Y tiene además esta tropa. Al general George Van Dusen. Totalmente olvidado. E ignorado. Está en alta mar. En plan de. Pero yo soy un general de tierra. Pues. Por ejemplo. Esta flota. Podríamos emplearla. En ayudar. En defender. Pues. El. Brasil. ¿No? Podríamos. Podrías una flota que emplearan eso. Bueno. De momento yo creo que. Voy a. Asaltar esta ruta. Aunque. Los franceses ya no ganan dinero. Porque. Curlandia. En un ataque espectacular. Les ha tomado su puerto comercial. Con un solo barco cutre. Así es este juego. Y les han jodido vivos. Mira. Están haciendo el palacio de los borbones. Joder. Joder. Pedrín. Pues venga. Vamos a ver. Vamos a coger esto. Los matagabachos. Ahí que están. Es. Los matagabachos. Vamos a meter esto aquí. Y. Sí. Voy a reclutar un poquito más de ejército. Porque esto me parece que es poco. Vamos a reclutar. Dos de. Infantería. Guardamos. Ponemos la visión en esta zona de aquí. Y pasamos de turno. Vale. Acaba de liberar su puerto. Y tiene un ejército grande en Francia. Y Francia está moviendo tropas. Francia está moviendo tropas. Algún. Lugar. Dios mío. Tengo que localizarlos. Batalla naval. Si destruyo esos barcos. Uf. No sé si mis barcos eran posibles. Ay. Tengo que descubrirlo. Si destruyo esos barcos. Le jodo un ejército. Señores. Hay que destruir ese ejército. Se cancelaron un poquito los planes. Porque de alguna manera. Porque. Lo prioritario es lo prioritario. Tenemos que ir. Y hundir esa flota. No podemos permitir que un ejército desembarque. En alguna de mis posesiones. Y que me destruya. Vale. Hemos descubierto el silabario militar. O sea. Con una especie de guía. Y estamos reclutando cosas. Y ganando un montón de pasta. Muy bien. Vale. Ahora estamos investigando la carabina. Me parece bien. Pues ahora. Dime que esto ya está a tope. Vale. ¿Qué flota es la mía? No tiene almirante. Pues vamos a reclutar un almirante para esta flota. Ya tenemos al almirante. David Hoegardt. Hijo de las olas. Vale. Parece, no sé. Un turco raro. Pues entonces. Vamos a coger este ejército. No. Igual es mejor. Antes de coger el ejército. Y por si acaso pierdo la flota. Enviar la flota sin nada. ¿Dónde estaba? ¿Dónde están esos gabachos? ¿Dónde están esos? Mierda. Cabrones. Hijos de puta. No. Voy a reclutar fluids. Vamos allá. Vamos allá. Solo tardan un turno encima los fluids. Los fluids son unos barcos pesadísimos. Son los filibotes en español. Unos barcos pesadísimos que solo tardan un turno en hacerse. Y encima pueden comerciar. Es que. Realmente están OP. Las cosas como son. Venga. Gastamos un montón de dinero para hacer fluids. Va a ser mi flota de esta zona. Y nada. Voy a tener que verlas venir con los gabachos. El tema de. Bueno. Pues voy a tener que aguantarme. Vamos a quitar este ejército. Vamos a dejarlo así. Vamos a. Esta unidad. Este el 14 de a pie. Va a tener que defender este astillero. Y vamos a meter un poquito más de infantería aquí. Y artillería. Pues también vendría bien que tuviera más. Pero bueno. Entonces. Este ejército va a venir por aquí. Y va a presentar batalla. ¡Hostias! Si el Fimo de Sfalia acaba de tomar Alsace y Lorena. Alsace y Lorena. Pero es que no me fío de los franceses. Tiene un ejército enorme. Joder. Que caída de FPS. En serio. Es brutal lo que estoy sufriendo ahora. Este ejército de franceses está en esta zona. Que encima va con. ¡Buah! Con infantería de élite. Y las de Dios. Está aquí. Y siempre puede. Ti, ti, ti. Pasar por Flandes. Y tomarme Holanda. Ni encima me la tomaría. Así que. Bueno. Nada. Voy a mejorar la escuela esta. Me permitirá reclutar ya. Una infantería más de élite. Y este ejército. Pues nada. Creo que lo voy a mantener totalmente a la defensiva. No me queda otra. No me queda otra. Pero este general es muy bueno. Y nada más. Por aquí. Nada más por allá. Este otro aquí. Y acabo de perder un turno valioso que podría haber empleado en ir hasta las... Es que no encuentro esa flota. Es una flota con ejército. ¿Qué está haciendo? No lo sé. No lo sé. Pero... Me interesa dejar mi ejército por aquí. Por si me toman alguna de estas islas. Recuperarla rápidamente. Voy a pasar de turno. No voy a terminar todavía el capítulo. Voy a pasar de turno a ver qué pasa. Vale. Los gabachos van a querer recuperar a Alsacia y Lorena. Y seguramente lo hagan. Porque ese ejército es muy bestia. París. Todavía. Nos... ¡Ey! Se acercan. Se acercan. Se acercan Holanda. Y el ejército de Francia va a desembarcar en... Guayana. Y me la ocuparán. Me la ocuparán. Bueno. Pues venga. Última batalla del capítulo. Vamos a guardar. Por si se me peta. Que está yendo cada vez peor. Y... Venga. Pues nada. Vamos a intentar defendernos. Nos cago en la puta. Bueno. Estamos aquí. Vamos a ver. El objetivo. Defendernos. Entonces. Lo mejor que se puede hacer es... Esconder las tropas en... Edificios. En edificios donde entren. Vamos a esconder aquí a los ciudadanos armados. Vamos a desplegar aquí esto. Y... Nada. Este regimiento... Pues nada. Lo vamos a ver por ejemplo aquí. Esto es una puta mierda. Pues nada. Vamos a ver qué pasa. Vamos a dejar que estos disparen como quieran disparar. Y a perder la guayana esta. Porque... Pero bueno. Si les hago muchas bajas. Pues yo me doy con un gancho de los mientes. A ver. Si puedo guardar en algún... Este regimiento que son 350. En algún sitio grande. Si me pudiera dejar meter dos regimientos en el mismo edificio. Pero no me deja. Mala suerte. Vamos a desplegar estos en una línea de tiro enorme. Y nada. Y disparar y disparar y disparar. Lo ideal es que... Vea cuál es su general y le dispare a él. Encima tiene artillería, eh. No es un hijo de puta. Bueno, el general es este. Pues venga. Disparemosle. Esto es una batalla realmente perdida. Pero bueno. Siempre se puede intentar pelear. Y ver qué es lo que pasa. Voy a darle velocidad. Mira, este dando instrucciones. Allí. 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 Avisa cuando dispares. Allí. Dispara allí. Y allí. Y mata a todos los gabachos. Aquel de allí. Y mira aquel que bigote asqueroso. Mátale también. Y aquel. Madre mía. Qué rayado. Le gusta dar órdenes. Es un señor. Es como un jubilado. ¿Sabes? Está ahí viendo la obra. Viendo cómo están cargando la artillería. Y dicen... Cuando yo era joven. Lo cargaba así. Y después. Le metí así. Es un idiota. En fin. Uy. Se quedó sordo ya. Bueno. Pues estamos disparando. A este de artillería. Yo no sé si le acertamos. Pues no. No lo acertamos ni para atrás. Y... Como igual me flanquea desde atrás. Pues me voy a traer aquí al... A estos corriendo. ¿Tienen bayoneta? No. Es un regimiento de milicia. De... De puta mierda. Sí, sí. Tienen bayoneta. Perfecto. Bueno. Al menos. No, 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 no. Pero nada. Yo qué sé. Intentar hacerles toda la pupa que podamos. No puedo decir otra cosa. Esto es una putada. Y tienen cañones encima, eh. Hombre. Si puedo destruir a su general. Disparándole. Os juro que hago mucho. Y encima va a intentar flanquear, eh. Venga, ven a por mi... Ven a por mi hijo de puta. Me estoy intentando hacer fuego de contrabatería. Contrabatería ahora mismo. No sé si resultará. ¿Qué cojones intenta? Anda flanqueando ahí. Toma. Si es que me están destruyendo aquí. Me están disparando al edificio. Los muy mamones. Pues sí. Tengo que hacer fuego de contrabatería porque si no me van a destruir el ayuntamiento. Y costó mucho dinero del contribuyente. Pues mira, voy a hacer una cosa. Voy a disparar. Voy a enviar a estos a disparar a aquellos. Y... ¿Qué hacen? roma que hola... roma.. Hacemos muchas cosas Caballería colonial, ligera Joder, tengo ejército de los gabachos Impresionante Y dice que están ganando, ligeramente Pero ¿por qué? Si nosotros tenemos bayonetas Y su madre En fin, bueno, creo que están disparando estos Ayudándome, desde todas las ventanas De ese edificio Seguramente hagan más fuego, amigo, tipo poco, pero bueno Y así está el tema Esto está muy, muy jodido Los cabrones, ese almirante Hizo una maniobra que nos jodió vivos Y sí, nos están derrotando Uy, mamones Hijos de puta Espera, 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 a ver Es porque no están bien posicionados estos No están atacando bien Venga, ahí, empezad a meterles bayonetas por el culo A esos maricones Que disfrutan Que las disfrutan Y matad ahí al general ¡Hala! Nos hacen una carga ya a la artillería Este es un ejército canadiense fijo Bueno Nada, ya huye La milicia Ya me huye Joder, con esa caballería Pero es que me han hecho polvo Pero ¿Qué estadísticas pueden tener estos hombres? No se pueden ver ya No, en este juego no te deja ¿Qué estadísticas pueden tener esos hombres? Porque me acaban de hacer polvo Esto es cuestión de... De nada De tiempo Una derrota para Holanda Fue justo cuando habíamos quitado su Guayana Y ellos vienen y hacemos un intercambio Pero tenemos un ejército cerca Y destruiremos este ejército Si destruimos este ejército Les jodo vivo ¡Qué putada! Joder Encima tienen caballería Este es un ejército muy bueno Tiene artillería Lo veo muy cerdo este ejército ¡Anda, mira! Mis ciudadanos armados Acaban de hacer huir a su caballería Me mola Y vaya pepinazo Que le acaban de meter con la artillería Está ardiendo El ayuntamiento ¡Defended el ayuntamiento! Pero ahora estos envían Nativos americanos Que van a empezar a cortar caballeras ¡Ah! Derrota ¡Oh, Dios! Este es el recuento de bajas Solo han perdido 120 hombres Tristan de Bandelui Y me acaban de ocupar la Guayana ¡Qué derrota más amarga! Por favor Y encima ahora van y me ocupan el puerto Ese de ahí ¡Qué hijos de puta! En serio ¡Qué hijos de la gran puta! Porque encima estaba haciendo un flit Seguramente me lo hayan destrozado ¡Ay, Dios! Con dos barquichuelos de mierda Si los hubieran Si los hubiera encontrado Es que no me acordaba bien Donde se habían quedado Si los hubiera encontrado Esto no habría pasado Estos me piden mierda ¿Qué? El Imperio Mogol Sus demandas ¡Dame regiones! ¿Qué? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué le dices? Al Imperio Mogol Lo voy a reventar ¿Qué su normal es tú? El ejército de Vesfalia Está avanzando por Francia Me parece que Vesfalia Se va a ir a por París Sería muy divertido ver Lo que pueda ocurrir aquí Y nada Acaban de destruir el ejército Hemos perdido a la Guayana Y hemos perdido un montón de dinero Que nos proporcionaba ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Y acabamos de perder Pues eso Las otras dos fluids Que estábamos haciendo Pues nada Ahora Es bastante simple esto Es Llegar aquí No Aquí no era ¡Qué petada! ¡Qué petada! ¡Joder! Vale Va a ser Llegar aquí Coger estas tropas Y todo este ejército Meterlo En La flota Y la flota Meterla En este puerto Y por si acaso Aquí Ya lo dejo preparado Reclutarme Una de milicia Pues por lo que pueda ocurrir Y nada Y aquí Pues Bajar el ejército Bajar el ejército Y Y dejarlo así A defensiva Que derrota Más amarga Bueno Podemos retomarlo En el próximo turno Pero Este capítulo Ya se tiene que quedar aquí Porque creo que ya es Bastante extenso Así que Me deja pasar España No, no me deja pasar Que lástima Este es un ejército Que viene a por mí Pero De forma muy descarada Y No sé si No sé si podré hacerles Frente De forma Decente No tiene una artillería Tiene muchísima infantería OP ¿Qué es lo que ocurrirá ¿Qué es lo que ocurrirá? No lo sé Pero es que tengo que defenderme Esta posesión Tendré que reclutar Más Infantería Un poquito más Un poquito más de caballería Reconquistar Esto que hemos perdido Con este ejército Nos tiene que sobrar Llegar y sobrar Tenemos que reconquistar La Guayana Porque perdemos mucha pasta Y los franceses Pues nada Una propuesta Puede ser ¿Qué hacen en esta situación? Aunque bueno Podríamos dejar Tal y como está Os lo dejo a vuestra libertad Porque yo no voy a proponer nada Yo propongo Defensivo total Ahora mismo Es especulativo ¿No? Decir que pasará Con Desfalia No lo sé En fin Nos veremos En el próximo capítulo Hasta entonces Y a votar O a proponer Mejor dicho Venga a proponer A proponer Hasta la semana que viene